La gente hubiera pensado que él no iba a hacer jamás, nunca, nada. Albert Einstein, he learned to read at four years of age. He actually started speaking at four years of age. He learned to read all the way to seven years of age. Who would have thought that this man would become a scientist? Steven Jobs, en el año de 1985, le forzó a Steven Jobs salir de Apple e invirtió todo su potencial en fundación de la empresa Next. Sin embargo, nunca llegó a alcanzar el éxito y generó bastantes pérdidas. Y unos años más tarde, Apple terminó comprando Next, lo que trajo a Steve Jobs de vuelta para trabajar en lo que acabaría siendo Microsoft. ¡Wow! Yo cuando estaba mirando esa película, déjame decirte que a mí me movió muchísimo. Cómo una persona que era el dueño de esa compañía, la gente con la que trabajaba con él, lo pudieron sacar. Lo sacaron, lo despidieron y dijeron, no te damos más trabajo. Por ejemplo, usted tiene a Steve Jobs. En 1985, él fue forzado de su posición. Steve Jobs fue forzado a leave his company called Apple at the time. Y entonces, él actually started a foundation, worked for him for a foundation, que él llamó Next. Nevertheless, él nunca fue capaz de lograr su success con Next, pero él generó muchas ganas de ganas. Several años después, Apple fue able a comprar Next y absorber, y él se convirtió de una de las grandes empresas que ahora conocemos como Apple cuando él creó MacOX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias por ver el video.